Sácame de aquí mi amor te lo ruego Que no ves que estás perdiendo tu tiempo Sácate junto que llévame bien lejos Eres la mujer que encaja con mi cuerpo Tirado a la playa viendo las estrellas Dios me bendiga ya no me meto mierda Sin otro gallo hubiera cantado Los sobris del cielo hubieran bajado Me hubieran propuesto como trascender Ejemplos como Slim o el Erbil Gates Seguro cogen menos que yo mujer Abre otra botella para ver el amanecer Sácame de aquí mi amor te lo ruego Que no ves que estás perdiendo tu tiempo Sácate junto que llévame bien lejos Eres la mujer que encaja con mi cuerpo Las envidias me persiguen al compás de las horas Y por eso las agarro bien buena onda No te me agüites cuando le trepen a mi rola Y tu novia la baile quitándose la ropa Mejor ponte a jalar y a ganar más dinero Que tu nena se lo gasta En todos mis conciertos esto ya va a comenzar Y no tiene remedio Efe loco con el micro y la lira El cielo cuando salgo al escenario Chicas whisky sur el culo Unas van tomando fotos y las mandan por el tour Yo voy de norte a sur bajo el cielo azul Tumo unos buscan en Youtube El MS1 vieja es a Neptuno Amarte yo que sé Chicas soy MCD cuando el amor se fue Sácate a Y6 no le hagas a Vicky Es otro amanecer voy a dibujar graffiti Sácame de aquí mi amor te lo ruego Que no ves que estás perdiendo tu tiempo Sácate junto que llévame bien lejos Eres la mujer que encaja con mi cuerpo Sácame de aquí mi amor te lo ruego Que no ves que estás perdiendo tu tiempo Sácate junto que llévame bien lejos Eres la mujer que encaja con mi cuerpo Que no ves que te dé la mujer Gracias por ver el video.